Todo cambia alrededor Al saber que ni volteas ya por mí Aunque sé bien que me quieres Procedes indiferente No imaginas cuánto duele Cómo duele Te engañes corazón Ya he ganado la batalla En este amor Pero no sé más qué hacerle Si no muestras lo que sientes Y prefieres Esconderte Esconderte Mientes Sé que tu mirada miente Y en el brillo de tus ojos Se descubren tus antojos No hay razón para eso Mientes Y tu boca también miente Porque me niegan tus labios Que me ruegan por besarlos Y no imaginas cuánto duele Cómo duele Oh, 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 oh Y tan débiles tus brazos Que aún no llegas a mis brazos Donde pueda protegerte Miente, sé que tu mirada miente Sin el brillo de tus ojos se descubren tus amajos No hay razón para eso Miente, y tu boca también miente Porque me niegan tus labios Que me ruegan por besarlos Y no imaginas cuánto duele Cómo duele Oh, na-na-na Todo cambia alrededor Todo cambia alrededor Y duele Todo cambia alrededor Y duele Todo cambia alrededor Y duele Y duele Todo cambia alrededor Y duele Y duele Y duele